DJ Kremi produciendo tú te fuiste sin decir adiós todavía aquí espero tu amor pero como dice el dicho por ahí que si amas algo déjalo ir yo me siento triste y vacío por dentro lloro toda la noche porque ahora yo no te tengo yo paro fumando y bebiendo cerveza para ver cómo te olvido yo me siento triste y vacío por dentro lloro toda la noche porque ahora yo no te tengo yo paro fumando y bebiendo cerveza para ver cómo te olvido DJ Kremi produciendo ¡Gracias! 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 DJ Kremi produciendo yo me siento triste y vacío por dentro lloro toda la noche porque ahora yo no te tengo yo paro fumando y bebiendo cerveza para ver cómo te olvido yo me siento triste y vacío por dentro lloro toda la noche porque ahora yo no te tengo yo paro fumando y bebiendo cerveza para ver cómo te olvido DJ Kremi produciendo DJ Kremi produciendo DJ Kremi produciendo DJ Kremi produciendo DJ Kremiare ду Gracias.